El Coloso de Plata te espera y te muestra su riqueza. Junto a un místico lugar donde los árboles son de piedra y lagunas de colores, abren paso al inmenso desierto de San. Bolivia, donde las galaxias nos saludan y nos dan su calor. Para terminar en las tierras donde los gigantes dinosaurios dejaron su imborrable huella. Potosí, donde lo fantástico es real. Bolivia te espera.